Hola viajeros, hoy os invitamos a visitar una página que se llama www.grimbas.com en la que hay todo tipo de vídeos, no solo de viajes sino de todo tipo de cosas y simplemente con ver esos vídeos se apadrina niños entonces cuanto más vídeos veáis, más huellas dejáis y por tanto más niños se pueden apadrinar a partir de hoy tenemos un vídeo de las viajeras ya subido y espero que os guste y que veáis muchos vídeos de www.grimbas.com Un saludo